bueno y ha anunciado días de mucha lluvia en guatemala como están vamos a ir hacia el sur de la ciudad y pues les voy a compartir cómo están por acá la tarde ha estado lloviznando toda la mañana y se espera que se intensifique con aguas torrenciales vamos a ver cómo nos va oiga está súper agradable el clima a esta hora y pues yo creo que si va a haber aire frío qué bueno y pues debido a las torrenciales lluvias que están azotando el sur de guatemala vean es una baja presión de hecho yo creo que estaba viendo un reporte de la NASA y decía que había otra segunda baja presión que se estaba formando en el Golfo de México así es que si eso es cierto vamos a tener lluvia por lo menos unos 8 o 10 días el aire está súper fresco a esta hora venimos a ver acá en un momento vamos hacia allá bueno y es día entre semana día laboral uno que otro por acá descansando recuérdense también hora del almuerzo y pues hay que comer así está plaza berlín estamos en zona 13 bueno pero vean que hermosura y así como están viendo el agua así está el viento no sé si pueden ver las olas viniendo hacia mí pues el viento está soplando hacia mí está bien frío y pues así es como me gusta vamos a llegar a la esquina donde termina el parque vean lo hermoso que está por acá y pues vamos a ir ahí porque ahí están haciendo un edificio bastante grande vamos a ver cómo está bueno si están viendo la tierra los colores y si están pensando que está muy rica la temperatura súper fresca están en lo correcto está súper fresca bueno nos subimos a la parte alta para para apreciar la construcción saben que todavía no todavía no se ve que esté fuera vean cómo está el viento súper fresco así hay música en los árboles bueno miren es que entre más viento nos venga más rápido se va a quitar esa humedad que tenemos en el espacio y pues va a ayudar bastante hoy el aire está súper frío qué emoción espero que todos los que estamos acá en guatemala estemos sintiendo el aire frío muy rico bueno iba a ir a los álamos por este lado pero vamos a caminar un poco por acá ando buscando la oficina de DHL entonces me habían mandado al final de la petapa y pues me lo me dijeron que no era ahí que tenía que ir a otra oficina así es que por eso es que estamos cambiando el curso de la caminata y pues mostrándoles cómo está de bonita la ciudad con pues toda la lluvia lo fresco que se siente bueno para los que estén en alguna otra parte del mundo dirán bueno pero por qué tanta emoción por el agua bueno amigos bueno tendrían que haber estado acá para que sepan por qué la emoción yo creo que todos los que estamos aquí en la ciudad de guatemala pues estamos felices con eso bueno yo espero yo sí yo sí estoy feliz espero que los demás también vean los colores tan bonitos miren todo eso mojado bueno y estamos prácticamente en el quinto día cinco días de lluvia intermitente y pues guatemala está resistiendo la infraestructura del país está resistiendo van a ver algunos daños eso pasa todo el tiempo y vean saben que yo estaba pensando esto es algo que lo había pensado yo hace muchos años por ejemplo digo si digamos que acá flor de tierra digamos que se sale se sale del río y se lleva el puente y entonces yo veo que inmediatamente se ponen otra vez a drenarlo hacerle lo mismo y lo vuelven a dejar igual pero entonces yo creo que para que el puente no se vaya no se derrumbe por ejemplo si se le están haciendo drenajes y pues con esos drenajes se tapó y se fue entonces yo creo que ahí habría que crear otro tipo de ingeniería pues para evitar que se tape que se lo lleven o hacer un poquito de elevación porque pues si no el otro año amigos ahí está la lluvia nuevamente y se va otra vez el puente y los pocos recursos que tenemos pues se van en crearle al dueño de la empresa trabajo cada año pero pues trabajo millonario pues de impuestos de que sabe que igual el puente se volvió a ir no lo reconstruye porfa imagínense pues no se verdad pero bueno recuérdense que yo no estoy para dar consejos simplemente fue algo que a mi se me ocurría digo pues cuáles son las garantías o no se da garantía esa es otra cosa digamos que es es puente ocasional o como se le dice temporal con temporalidad mire yo le construyo el puente pero tiene temporalidad le dura un invierno bueno no hay pena hágame dos bueno entonces yo creo que si deberíamos de poner un poquito más de trabajo cuando se trata de tecnología vean que impresionante se ve desde acá tecnología para los puentes prácticamente detienen toda la cadena productiva detienen el negocio emergencias que se puedan tener con la familia es un desastre somos un país donde nos cae agua todo el tiempo y nos caen grandes cantidades yo creo que deberíamos de estar súper capacitados ya para manejar la cantidad de lluvia y pues deberíamos de poner empeño en tener buena infraestructura con buena tecnología vean que hermoso se ve por acá yo creo que se ha puesto todo más verde o será que solo es mi percepción a ver dejen el comentario bueno y también dejen el comentario que creen ustedes que nos pasa con eso de la infraestructura pues miren si uno mira que ya lleva unos 20 años y cada año la cosa no mejora y se repite lo mismo pues algo se está haciendo re mal o todo se está haciendo re mal por el otro lado hermosa tarde vean como se ve bueno y la verdad es que como ya ven que los gobiernos entran y salen entran y salen entonces pues dice uno a que gobierno se le echa la culpa cuesta verdad cuesta pero miren si hubieron gobiernos que hicieron buenas obras hay puentes que se hicieron hace 50 70 años y todavía están ahí entonces de que se puede se puede bueno estoy esperando que caiga el agua en cualquier momento ya son las 2 de la tarde y se están preguntando porque está muy relajada la avenida y pues es día en tres semanas bueno recuérdense que no es un área comercial es un área más que todo residencial la parte zona 14 y por eso es que se ve tranquila contrario a las avenidas que están allá rodeando zona 1 zona 9 zona 10 esas están atascadas de tráfico se cayeron unos árboles ahí por el boulevard los próceres así es que eso está impactando también la movilidad muy lenta bueno y si vean acá se está poniendo muy denso les mostré que estaban haciendo otro edificio por la parte de la avenida las américas esa parte de ahí también yo creo que se va a poner muy densa ahora lo que si me di cuenta es que el ruido de los aviones ahí al final si si se escucha bueno lo bueno es que de noche por el momento no entra mucho avión de noche así es que yo creo que si puede dormir la gente allá uno con el cansancio también se acostumbra bueno así es que guatemala tiene que resistir la lluvia cinco días bueno hoy sexto día ya hay que resistir y pues también tenemos que pensar en prepararnos para para el futuro a ver dejen sus comentarios que creen ustedes que deberíamos hacer construir nuevas autopistas probablemente con mejor tecnología pero donde ah bueno saben que me estaba riendo un poco yo venía ahí hablando y en eso alguien me gritó desde allá hola Luis los amigos del call center y me dijeron que ya no estás trabajando en call center y les dije no ya no ahora soy famoso les dije pueden creer amigos miren pues es que las mentiras también ya que se me quite eso de ser mentiroso bueno vamos a seguir pero yo creo que si todos tenemos derecho a una mentira piadosa para subir el autoestima especialmente en estos días de lluvia cuando le entra a uno la de prechón bueno la verdad es que acá no acá no le entra a uno la de prechón porque miren se mira muy bonito vamos a apresurarnos ah bueno y si en algún momento ustedes llegarán a estar así melancólicos pensativos de que por ejemplo la vida sigue igual bueno si amigos lo más probable es que no vaya a cambiar así es que ni se preocupen pensando porque si así la han tenido 15 años lo más probable es que así les vaya a continuar así es que no vale la pena preocuparse ustedes salgan a divertirse bueno y si están lejos de un lugar donde por ejemplo hace mucho calorcito o mucho frío pues ahí disfruten el video de eso se trata bueno lo más probable es que nos vuelva a caer agua fuerte probablemente un poquito más al rato ha estado lloviznando de forma intermitente vean allá ese Starbucks se antoja para estarse tomando un buen capuchino o un frappuccino bueno pero también yo pienso que podemos apreciar la belleza de este lugar vamos a tener desastres naturales yo creo que si la fuerza de la naturaleza es impredecible nosotros por ejemplo en este lugar en esta parte del mundo deberíamos de estar ya bien preparados con el tipo de infraestructura que se requiere para esperar pues el impacto de las lluvias y pues también alguna tipo de prevención yo pienso que sería bueno tener algún tipo de prevención yo creo que si hay las comunidades creo que usan la radio para alertar y pues espero yo que así sea y decirle a los vecinos que tengan cuidado que salgan pero bueno en realidad no estoy seguro porque yo no trabajo para el gobierno y pues no estoy en ninguno de esos lugares que son impactados cada temporada lluviosa pero pues lo único que puedo decir y yo sé que pues no mucha gente ve mis videos especialmente en estas áreas pero lo único que yo podría decirle a la gente es que si ven que está lloviendo está lloviendo y no deja de llover y que se están corriendo algún tipo de peligro que salgan que se vayan a otro lugar ya después entre todos miramos como les damos la mano ahí con las cosas para que recuperen sus cosas pero que se protejan desde Guatemala amigos si les gustó el video suscríbanse compártanlo compártanlo y suscríbanse porque si no voy a tener que regresar al call center y si regreso al call center me van a decir ay no que tan famoso pues entonces me van a decir tomate esa famosa llamada y yo voy a estar ahí bienvenido a Guatemala y me van a decir wait a minute wait a minute I'm coming to pay my bill y yo voy a decir ay vaya disculpe señor disculpe bueno así es que échense la suscripción ahí denle like para que me echen la mano bueno nos vemos en el próximo desde la capital guatemalteca disfruten la temporada lluviosa no se mojen mucho y saquen el paraguas un parque y saquen